Si hay una ruta y destino preferentes en el mapa ferroviario español, ese es sin duda el que acaba en Málaga y hoy te cuento todo lo que debes saber de este corredor de alta velocidad. Desde septiembre de 2007 la Costa del Sol está más cerca que nunca gracias a esta línea de alta velocidad que la une a gran parte del país a 300 km por hora. Pero primero vamos a hablar de su tramo desde la capital de España que parte de la estación de Atocha utilizando gran parte de la línea de alta velocidad más veterana del país. El primer destino posible es Ciudad Real, una de las primeras privilegiadas en saber lo que era esto de tener un tren de alta velocidad en su ciudad, allá por el 92 y que está conectada a Madrid y el sur del país con trenes AVE y AVAN, es decir los trenes de media distancia. Con unos 75 mil habitantes, Ciudad Real es una localidad tranquila cuyo principal atractivo reside en su famoso ayuntamiento de inspiración neogótica, los edificios de la Diputación o el Banco de España, así como varios edificios muy destacables como el Convento de la Merced, la Iglesia del Santiago, la de San Pedro y su espectacular puerta principal, la Puerta de Toledo, sin olvidarnos de su sencilla, pero más que interesante, catedral de estilo románico en su origen y su alta torre, siendo una catedral singular al ser la única de España con una sola nave. Aunque el principal atractivo de Ciudad Real es su puerta de entrada a la Mancha, pues muy cerca encontrarás lugares tan especiales como Almagro, Las Tablas de Deimiel, Villanueva de los Infantes o Valdepeñas. Ciudad Real está unida a Madrid a través de hasta 18 trenes por sentido, con un tiempo de viaje de unos 50 minutos exactos y precios desde 13,90 euros y 23,70 euros en el caso de los Habán, si bien pronto deberían entrar en servicio los trenes de bajo coste o ABLO y rebajar notablemente dichos precios. Muy pocos kilómetros más adelante nos espera Puerto Llano, la ciudad de las dos mentiras, pues ni tiene puerto ni es llano, aunque sus lugareños lo discuten. Puerto Llano es una siempre pujante ciudad industrial de hasta 46.000 habitantes, conocida por su pasado minero y más recientemente por su refinería de petróleo, aunque ahora está inmersa en una profunda transformación para convertirse en referente en energías limpias y renovables y dejar atrás su pasado gris y de contaminación que llevaron a convertirla en una de las ciudades con peor calidad de aire de toda España. Puerto Llano te espera con atractivos como su famosa fuente agria, pues el subsuelo de esta zona está llena de fenómenos geológicos muy destacables, así como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Paseo de San Gregorio o la mítica escultura del minero que domina la ciudad, sin olvidar su museo de la minería. Además, desde aquí podrás conocer enclaves muy especiales como Sierra Morena o el Valle de Alcudia, sin olvidar que a poco más de una hora al oeste te espera Almadén y su pasado también minero. Puerto Llano está conectada por alta velocidad desde 1992 y ahora la tienes a una hora y seis minutos de Madrid con hasta 18 trenes por sentido y desde 17,5 euros en trenes AVE y desde los 28,70 en trenes AVAN, a la espera también de la entrada en servicio de los trenes de bajo coste. Seguimos el camino cruzando Sierra Morena para llegar a una de las ciudades más importantes y especiales del sur del país, Córdoba. Destacando la parada intermedia de Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, con dos trenes por sentido unidos a Madrid por una hora y 36 minutos. Pero nos centraremos en Córdoba, esta ciudad de pasado glorioso ahora con más de 325.000 habitantes que deslumbrará al viajero que pise por ella por su legado romano y musulmán. Córdoba te espera con su sorprendente monumentalidad, los jardines de Colón, el paseo de la ciudad, el Guadalquivir y sus famosos puentes, especialmente el romano, y sus millones de veces fotografiadas vistas, sus callejuelas y casas típicas, especialmente famosas por sus patios llenos de color y flores. La iglesia de San Hipólito, el mausoleo romano, el convento de Santa Ana y un largo etcétera, sin olvidarnos, obviamente, de su Catedral Mezquita, una de las más importantes de España, con el famoso Patio de los Naranjos, la esbelta Torre Campanario y el interior, con sus célebres columnas y arcos. Córdoba es un destino prioritario si viajas a Andalucía, y desde 1992 está más cerca imposible, gracias a esta conexión ferroviaria que la une a Madrid en tan solo una hora y 42 minutos en los servicios directos, con hasta 21 trenes por sentido y con precios desde los 19,85 euros en el mejor de los casos, si bien pronto también está previsto que entren en servicio los trenes de bajo coste rebajando dichas tarifas. También es posible viajar en tren hasta Córdoba desde Barcelona, con trenes diarios por sentido, directos, sin transbordo en 4 horas y 42 minutos, y desde 25,50 en las mejores tarifas, o ciudades como Zaragoza, en los mismos servicios que desde Barcelona, con tiempos de 2 horas y 50 minutos, insisto, en los servicios más directos y desde los 23,90 euros. Continuamos la ruta para un poco más adelante, tener parada en Puente Genil con su estación a las afueras de la localidad, un municipio de cerca de 30.000 habitantes donde podrás ver su río Genil, el entorno o puente sobre el mismo, su especial casa consistorial, la hermosa parroquia matriz, el santuario de nuestro padre Jesús Nazareno o la preciosa parroquia del Carmen, así como su conjunto arqueológico de Fuente Álamo, aparte de disfrutar de su famosa Semana Santa. Puente Genil está conectada a la red de alta velocidad desde diciembre de 2006 y unida a Madrid con hasta 3 trenes diarios por sentido, en 2 horas y 5 minutos de viaje, y desde 44,95 euros, además de trenes y conexiones con Córdoba, Sevilla o Málaga, aparte de la que hoy nos toca, con Granada. A unos pocos kilómetros más adelante nos aguarda Antequera con su estación a las afueras Santa Ana y la recientemente inaugurada Antequera ciudad dentro del casco urbano y que es la que utilizarán en breve los trenes desde, por ejemplo, Granada. Sin embargo, de momento, la estación de alta velocidad oficial de esta localidad es la de Santa Ana. Antequera no es un destino menor dentro de esta ruta, pues con algo más de 40.000 habitantes mostrará al visitante sus especiales vistas desde la Peña de los Enamorados, el especial paisaje del Torcal, así como su conjunto histórico, con palacios como el de Villadarias, el convento de San Agustín, los vestigios de su pasado romano o la espectacular colegiata de San Sebastián, con su magnífica torre o, por supuesto, su alcazaba, sin olvidar sus dólmenes, los más importantes de España y que ya de por sí solo merecen la visita este lugar. Antequera está unida a Madrid con hasta siete trenes por sentido, en tiempos desde las dos horas y diecinueve minutos y con precios desde los 27,70 euros a la espera de la llegada de los trenes de bajo coste. Y llegamos al final de destino, Málaga, la capital de la Costa del Sol, que nos aguarda con un sinfín de atractivos cada vez más importantes y conocidos incluso mundialmente. Su privilegiado clima, el Museo Picasso, su Semana Santa, su catedral, la Malagueta, la Calle Larios, la Alcazaba, el Centro Pompidou, así como las muchas posibilidades cercanas, desde la comarca de la Axarquía y sus pueblos, Ronda o el Caminito del Rey, sin olvidar sus muchos pueblos costeros y turísticos, como Marbella, Torre Molinos, Fuengirola, Benalmádena, Estepona y un largo etcétera. Málaga está unida a la red de alta velocidad desde finales de 2007 y por ejemplo desde Madrid puedes llegar en hasta 10 trenes diarios por sentido, con tiempos de viaje de 2 horas y 28 minutos en los trenes más directos y precios desde los 21,20 euros. También puedes viajar hasta la capital de la Costa del Sol desde Barcelona en un tren directo y hasta 4 indirectos al día con transbordo rápido en tiempos desde las 6 horas casi justas y precios desde los 26,20 euros en el mejor de los casos. Desde Zaragoza tienes los mismos servicios que desde la ciudad condal con tiempos de viaje desde las 4 horas y 14 minutos en los servicios más directos y precios desde los 25,85 euros. Desde Valencia podrás viajar en 4 trenes diarios, eso sí, todos con transbordo a Madrid con tiempos desde las 5 horas justas en el mejor de los casos y precios desde los 44,65 euros. En el caso de Alicante ocurre como con Valencia y tendrás que hacer transbordo obligado en Madrid con 5 combinaciones diarias y tiempos desde las 5 horas y 35 minutos con precios desde los 63,80. Otra ciudad unida a Málaga por alta velocidad es Valladolid con 6 combinaciones diarias, todas con transbordo en Madrid y tiempos desde las 4 horas y 50 minutos y precios desde los 58,50. En el caso de Orense, la puerta de entrada a Malicia es posible viajar con 6 combinaciones diarias, también con transbordo obligado a Madrid, tiempos desde las 5 horas y 56 minutos y precios desde los 51,30 euros. Tampoco podemos olvidar la amplia combinación a tiempos muy competitivos con la mayoría de ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba o Granada, aunque de eso os hablo mucho más al detalle en otro vídeo del canal. Todo esto a la espera de novedades muy importantes como la llegada de las marcas de bajo coste Wigo y Applo que bajarán mucho los precios y a primeros de 2023 la firma Irio que quiere competir cuerpo a cuerpo con Renfe en la mayoría de sus rutas de alta velocidad y aquí estaremos para contarlo. Ya lo habéis visto todo un destino de primer nivel a tiro de piedra gracias a la alta velocidad ferroviaria, no tienes excusa, suscríbete al canal, encantado de ver tus comentarios y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.